Música Dicen que me quieren matar Mentiras no me hacen nada Si tantas ganas tuvieran Ya saben a dónde irán No más no hay ganas Porque mi espada no falla Música Esos que hablan por hablar Nunca les tengo miedo Música Pues chocolate con pan Las fiestas y están en cuero Como que puedan ganar Hoy yo me los agujero Música Es la bola de armadores Que dicen ser muy gallitos Que se amaren los galsones Y creen ser hombrecitos Que hablen de frente a frente O que se amaren el pico Música Yo quisiera conocer A ese que se siempre ha herido Música Música Yo no puedo complacer Si es que me devuelvo a ti Para poderles pagar ¿Qué dirías a su amigo? Música 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 Música